¡Idiota en drogao! ¡Cuentí pa' yo, pues! ¡Cuentí pa' yo, pues! ¡Jajaja! ¡Eso ya da! ¡Li llamada, melo! ¡Está una vieja! ¡Está una vieja! ¡Idiota en drogao! ¡Nada me gusta a él y que va para gusto! ¡Nada me gusta a él y que va para gusto! ¡Jajaja! 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 ¡Ay, dame gusto, Eli! ¡Que bajo a gusto! ¡Verdad, mi coño! ¡Cuándo es mi pariola! 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 ¡Doctor Marino Minicio Castillo y Rodríguez! ¡Idiota, endrogado, borracho, indecente! ¡Ya, ya! ¡Maldito, homosexual! ¡Ya, ya! ¡Drogadito, socio, inquirino! ¡Pincho Castillo! ¡Pincho Castillo! ¡Ay, dame gusto, Eli! ¡Que bajo a gusto! 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 ¡Con Hernani o con vicio! ¡Y yo te he drogado! ¡Con Hernani o con vicio! ¡Yo te he drogado! ¡Con Hernani o con vicio! ¡Yo te he drogado! ¡Con Hernani o con vicio! ¡Maldito! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!